Por espacio de 180 días, el puente que une estratégico atajo entre Montes de Oca y Goicoechea estará cerrado para ser sustituido. El paso para vehículos se suspenderá a partir del lunes 22 de julio. Un paso trascendental es el puente sobre el río Torres en el sector conocido como Paso Hondo. Un punto de cruce entre los cantones de Montes de Oca por el distrito de Sabanilla hacia el cantón de Goicoechea con el distrito de Guadalupe. Este será el punto que desde este martes empezará a haber colocación de maquinaria y a partir del lunes 22 de julio cerrará por completo el tránsito a vehículos, motocicletas y o bicicletas y solo dejará paso a los peatones por espacio de seis meses. El motivo será la sustitución de este puente de un solo carril para la construcción de otro a doble carril, la habilitación de un paso peatonal en cumplimiento con la ley 7600, entre otros. Para una inversión que supera los 634 mil dólares. Aunque no del todo enterado sobre los trabajos, los conductores reconocen que el paso sobre este sector es medular. No, no, hasta ahora estamos dando cuenta por medio de ustedes que se va a hacer ese trabajo. Es importante que lo hagan, verdad, porque sí, es un puente que ya es viejo, es un puente donde transista a mucha gente. Bueno, yo en mi caso lo uso mucho para quitarme lo que es el tema de la principal. No sabía cuándo lo cerraron, se había escuchado que lo iban a remodelar eso, pero es importantísimo, una ruta alterna buenísima. Considero que es muy importante para nosotros porque todos los días pasamos por aquí, es una ruta que usted ve, está bastante accesible ahorita. Pero sí lo iban a intervenir hace como un mes y medio, cerraron todo, pero no echaron nada, ahí quedó de nuevo. A ver esta vez si lo logran hacer y aprovechar el tiempo, verdad, que hay buen sol para que puedan hacer el trabajo. Igual es que no dure mucho porque así se va a hacer un caos. Por otra parte, los vecinos de este puente afirman estar satisfechos con la noticia de que el puente finalmente será intervenido. Está muy bueno que vayan a hacer el puente, ya era hora, porque casi dos años, como casi tres años están que van a hacer el puente, hasta ahora que dicen que ya el lunes lo cierran. Sí, pero ya yo no sé, va a haber bastante problema ahora que van a cerrar este puente para la calle principal, el montón de carros y de todo, y los buses que pasan a recoger los chiquitos, ya nosotros tenemos que ir a jarlos allá arriba. De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por este sector pasan a diario unos 10.000 vehículos. Y aunque aceptan habrá afectación al tránsito sobre las vías principales, enfatizan que la incomodidad será necesaria para mejorar la transitabilidad sobre la zona. La intención es mejorar absolutamente al usuario la transitabilidad por ahí, por lo que señalo, porque ya de por sí es una ruta alterna. Sin embargo, el sector es muy estrecho, es supremamente estrecho. Si ustedes tuvieron la oportunidad de estar ahí hoy en la mañana, vieron que en realidad el puente de por sí ya es estrecho y la zona de trabajo es supremamente estrecha. De hecho, tuvimos que hacer varias maniobras técnicas para poder ajustar precisamente el puente a la normativa que nos exige la seguridad vial. La solución vial, mientras los trabajos continúan, es que los conductores se comuniquen desde Sabanilla hacia el cementerio de San Pedro. Y si van desde Huecochea, bajen por la zona de Betania a salir hacia la rotonda o al costado del edificio del Consejo Nacional de Vialidad. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.